Pedimos y esperamos que usted también se anime a darse una vuelta por aquí y ayudar a los jíbaros. ¡Provecho! Naturaleza, ríos, animales, chamanes. Los encuentras en Amazon Rainforest Lodge, un albergue paradisíaco en la selva de Iquitos, con búngalos y piscina a riberas del río Mamón. Puedes ver la jungla desde un mirador, disfrutar de un mini zoológico con animales salvajes y visitar auténticas tribus indígenas. Amazon Rainforest Lodge. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola excursionista! Hemos viajado hasta la cálida Ciudad de Zatipo para llevar a cabo el primer taller de guías prácticos de deporte de aventura 2006, así como la tercera semana turística de la selva central. La bienvenida nos la dan las municipalidades de Río Tambo y de Zatipo con un suculento desayuno con pinta de almuerzo. Ahora nuestro amigo Raúl Dionisio, de la dirección de turismo de la municipalidad de Río Tambo, que es a la vez un distrito de Zatipo, nos da la bienvenida a todo el equipo conformado por 11 recios caminantes, la mayoría fotógrafos y reporteros que venimos a promocionar esta parte de la selva central rica en flora y fauna. Luego de acomodarnos, nuestro socio Germán Chávez de la asociación Andex Perú, uno de los encargados de organizar este evento, toma las palabras del caso y nos da la bienvenida a este taller, en el que todos seremos colaboradores. Viene la hora de presentarnos ante todos y cada uno de los miembros de esta expedición. Es momento ahora de conocer a nuestra anfitriona, la alcaldesa de Zatipo, quien nos da la bienvenida con sus palabras mientras tomamos el suculento y reconfortante desayuno. Señora, ¿qué vamos a ver con ustedes todos los días a esta expedición? ¿Qué vamos a poder ver, observar, qué comunidades? Bueno, ustedes van a entrar al distrito más grande que tiene la provincia y que es prácticamente ya el camino que va hacia lo que es Selva Baja. Ustedes van a entrar a la zona de Puerto Copa, donde está la confluencia de dos grandes ríos, como es el río Perené, con el río N, ya que comienza el hermoso río Tamwe, que desemboca en el Ucayani, porque al unirse con el Urubamba, forma el Alto Ucayani. Entonces ustedes van a tener la suerte de entrar a lo que es, como les digo, a los ríos afluentes de los grandes ríos amazónicos. Van a poder conocer eso, van a tener la oportunidad de conocer comunidades nativas, como es la comunidad de Puerto Copa, que tiene la etnia allánica, y van a tener la oportunidad también de conocer algunas de estas hermosas cataratas, y sobre todo de poder tener un turismo vivencial, sobre todo con lo que es, como les digo, comunidades nativas, porque tienen su propia idiosincrasia, su propia manera de vivir, y también su propia forma de recibir a las personas que los visitan con mucho cariño. Luego de tan cordiales palabras, qué mejor momento para los aplausos respectivos por la calurosa bienvenida. Nuestro itinerario, como es lógico, no puede empezar sin antes darnos una vuelta por la plaza principal de Zatipo, provincia de Junín, ubicada en la zona de Selva Alta o Rupa Rupa. Este es el centro de la ciudad, en donde llaman la atención sus enormes árboles, que ocultan una pileta central con una forma muy peculiar, difícil de describir, así como su iglesia principal de acabados modernos. De igual forma, hay que echarle un vistazo al monumento erigido y dedicado al sacerdote franciscano Rafael Gastelva, considerado el fundador y gestor de Zatipo. Luego de dar una vuelta por las calles aledañas a la Plaza Mayor, es momento de partir rumbo a la Municipalidad de Río Tambo para recibir otra bienvenida muy especial. Aquí nos estamos preparando para ir a Puerto Copa, son dos horas de viaje, y es el lugar donde vamos a empezar todas las actividades. La clima está bien caliente, a pesar de que nos percibió una lluvia tremenda, pero después del desayuno ya estamos con fuerza para el viaje. Ya hemos llegado hasta las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Río Tambo, que según nos dice nuestro amigo Raúl Dionisio, tuvo que ser trasladada a las ciudades Zatipo luego del terrorismo que azotó a toda esta zona allá por los años 80 y 90. Desarrollar su distrito lo mejor posible. Raúl, ¿qué le dirías a los amigos de Lima y del Perú que aún no se han aventurado a venir por estos lares? Bueno, los invitamos acá a Zatipo, los invitamos a nuestro distrito y a los demás distritos también de la provincia de Zatipo, que son muy bellos, son maravillosos, tenemos atractivos turísticos muy hermosos, todavía no tan visitados por los turistas, y los invitamos a ellos a ser parte de esta aventura. Sigamos con nuestra aventura. Vamos. Dentro de esta Municipalidad también funciona la Casa Artesanal Iván Cosancori, en donde se puede comprar plantas medicinales y artesanía de la zona hecha por los propios allánicas. Junto a la entrada del local, se aprecia una frase escrita en idioma allánica que dice Kameza Pimpoque no allánica acá no vankoqui ni jaqui tampoqui, y que traducido al español significa, bienvenidos sean los turistas al centro de trabajo y cultura de los allánicas. Aquí de paso comprobamos que la fauna silvestre no solo está en el campo, sino que también convive con el hombre. El profesor Ángel Humán, del Departamento de Promoción Social y Turismo de la Municipalidad Distrital de Río Tambo, nos recibe con un ameno discurso a manera de ilustración para darnos a conocer algunos proyectos y planes a implementar en un futuro para desarrollar el turismo en Satipo y alrededores. Cambiar por lo que es el capital humano, capital social, pues el capital... Y luego de tantas bienvenidas, por fin ya estamos viajando rumbo a Puerto Copa junto con nuestro amigo Milton, experimentado conductor y conocedor de la ruta. Así nuestro primer punto de parada está ubicado al sureste de Satipo y en la cercana confluencia del río Tambo con el Periné. Estamos en este momento viajando a través de esta trocha firmada, en un buen estado de conservación porque nos estamos dirigiendo hacia el distrito de Puerto Copa. Como pueden apreciar ustedes, el paisaje en esta parte de la selva es bastante verde, con intenso olor a café, ya que según nos cuenta nuestro experto guía y conductor Milton, acá se cultiva café y a diferencia de otros lugares no se necesita pues abono orgánico y eso hace definitivamente que todo sea más atractivo. ¿Hasta dónde llega en realidad? ¿Cuántos kilómetros de extensión tiene este camino? A donde vamos a ir a la localidad de Puerto Copa tenemos 67 kilómetros de recorrido así en este tipo de carretera. Y ahí también continúa la carretera pero ya para las empresas madereras donde van a extraer la madera que está llegando a la localidad de Atalaya. Es otro recorrido más o menos de nueve a diez horas que se hace en vehículos. El año pasado nuestra empresa, esta es la empresa de autónoma de Santa Rosa, que ha hecho la ruta ya de Satipo-Atalaya en época de verano. En la actualidad no ingresamos con los vehículos porque hay una parte del camino que está en malas condiciones. En época de verano, fuerte verano ya declarado acá en la zona, que es a partir de agosto, septiembre, octubre, vamos a entrar con los vehículos. Entonces es una alternativa más de transporte acá en la localidad. Tenemos el transporte fluvial que es de Puerto Copa-Atalaya, un promedio de ocho horas de recorrido. Para llegar a Puerto Copa lo primero que hay que hacer es darle una revisada a la hoja de ruta respectiva. Luego de esto seguir por una autopista hasta llegar a la entrada de Mazamari, importante ciudad comercial y turística a la que se llega cruzando por un puente que atraviesa ríos Satipo, luego de 15 kilómetros y 25 minutos de viaje. Justo a pocos minutos de esta ciudad se encuentra el aeropuerto de Mazamari, con una pista de 1850 metros de largo en donde muy bien podrían aterrizar aviones comerciales provenientes de todo el país. A continuación cruzamos el puente Mazamari, puerta de entrada a uno de los poblados más antiguos de la provincia, sede de las primeras campañas evangelizadoras dirigidas por los padres franciscanos y de una fallida colonización de alemanes a principios de siglo. La división del tramo a Puerto Copa y a la localidad de San Martín de Pangoa, a la margen derecha estamos a la localidad de Pangoa, a la margen izquierda por donde vamos a ir, nos vamos a ir a Puerto Copa. Al seguir por la trocha nos cruzamos por una parte del camino sumamente estrecha, en donde nuestro amigo Germán nos da una mano para que el carro pueda cruzar. Ahora la trocha continúa atravesando campos de cultivo de café, cacao y huertas de frutos tropicales, teniendo siempre como vista los valles que forman los ríos Satipo y Pangoa. A continuación seguimos recorriendo la trocha hasta cruzar otro puente que atraviese al río Pangoa, para luego de 28 kilómetros de recorrido llegar al desvío que conduce a esta otra ciudad tropical. Así es la ruta que conduce a Puerto Copa, repleta de caídas de agua y riachuelos que atraviesan la trocha dándole más aventura a la ruta. Luego de esto continuamos viajando hasta encontrar una caseta de madera que nos indica el ingreso a una trocha peatonal que asciende por una verde montaña hasta llegar a la catarata de arcoiris. La caminata hasta este lugar no demanda más de 20 minutos a través de un camino que es interna por una gruesa cortina de arbustos y lianes. Acá estamos viendo una planta que se llama yungo. Vemos que tiene unos frutos y tiene una especie de algodón que sirve para hacer colchones. En el centro de montañas estamos con el señor Cirilo Pino, quien nos va a indicar que árboles que se hacen acá y cuáles son sus características. Esa larga para arriba es yungo y el de acá es guampo, el otro también es guampo. Yungo y guampo. Yungo y guampo. Guampo. Si. Y ese que está delgadito, el palo que está querido subir para arriba, se llama Pino Chuncho. Pino Chuncho. 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 ¿Y esto dónde viene? El Pino Chuncho. Este sirve para juntar las hojas con colchones. Perfecto. Como ya. Ah. Esta vez el tiempo nos queda corto y no podremos visitar esta cascada, ya que debemos seguir camino hacia Puerto Copa, en donde un grupo de pobladores nos esperan para dictar el primer curso-taller de turismo y deporte de aventuras a tipo 2006. Tras otros 20 minutos de viaje, el camino atraviesa por la comunidad nativa xaninka, conocida como Tsiari, en donde nos cruzamos en plena pista con dos pobladores xaninkas con su atuendo típico llamado kushma en el idioma nativo. Trece kilómetros más separan al desvío de San Martín de Pangoa con el pueblo de Alto Cubaro y el río del mismo nombre. Milton nos cuenta que esta ruta en verano es casi intransitable, debido al caudal de los ríos y las intensas lluvias, hacen de este camino todo un reto. Incluso en el camino, vemos campesinos que esperan calmadamente algún medio de transporte que les permita llevar sus enormes racimos de plátanos listos para llevárselos a la boca. ¿Qué tal excursionista? Llevamos poco más de 45 o 50 minutos viajando por esta trocha desde Sátipo. Lo que pueden apreciar ustedes al frente es el río Sonomoro. Estamos aproximadamente a 500 metros.